Hola que tal amantes del TSG, el día de hoy tenemos una apertura de 50 sobres de Shilling Wayne, reina o escalofriante, quédate y abre el Pokémon TSG online porque van a ver códigos en pantalla, pero así que atento, 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 antes de empezar, agradecer a los miembros del canal, muchas, muchas gracias señores miembros, si tu quieres ser miembro, atento a los miembros, que les voy a mandar un código, así que los miembros comentenme aquí, y atento a la pestaña de comunidad para pedirle a los miembros. Es como contactarme con ustedes para mandarle un código de Shilling Wayne, por tanto amor, por tanto cariño, si quieres ser miembro, acá abajo, en la descripción, está el link, uff, estoy emocionado, ya hemos hecho aperturas en directo, en videos, en short, seguimos sin que nos salga el Calyrex, quiero que ahora en estos 50 sobrecitos nos salga el Calyrex, si quieres comprar códigos para el Pokémon TSG online, está ptsgostor.com, y con el código MrToro5 vas a tener un 5% de descuento sobre el final de tu compra. Si eres de Chile y quieres productos físicos, está NewPyrexia, y ahora sí, nos vamos al... Ya estamos dentro del Pokémon TSG online, y vamos a abrir unos cuantos codiguillos, y estos en cuenta abrimos nosotros, y nos quedan codiguillos para regalar. Así que, suscríbete a este miembro si lo quieres, comparte el contenido, dale tu pulgar arriba, comentame algo bonito, porque en el próximo vídeo, en la descripción, vamos a poner un ganador del comentario de este vídeo. Así que eso, vamos a partir con la... vamos a partir con la apertura, vamos a partir con la apertura, eso siempre me ha chocado esa frase. Primer sobre The Chilling Rain, primer sobresitio, vamos a ver qué nos toca. Abomasnow, para esos 50 puntos más de vida, los Pokémon bruscos, los Pokémon... Single Strike, Single Strike. Pero lo malo es que no puedes mezclar más de una Abomasnow, una habilidad de Abomasnow, puedes tener más Abomasnow en juego, pero se cumple una sola. Ahí aparece Ductrio. Southbok, que con Cornamenta Invernal, hacemos 80 más si hay un estadio en juego. La Senda Blanca Sima es el estadio que más está jugando, porque corta las habilidades de los Pokémon con Ruleboxx, con cuadritos directos, los B, los GX, los Bimax, todos esos. Hasta los Prismas. Carta rara, Slurpus, eh, ok. Y lanzamos 3 monedas, por cara a cara ponemos una carta de la vida de descarte en nuestra manito. No es mala, pero tampoco es buena, así que sé el detalle. Carta, otro Slurpus. Mira, si me vais a repetir las cartas, repíteme Pokémon B. Eso es lo único que te pido. Si me vais a repetir cartas, repíteme Pokémon B. Si me vais a repetir el Slurpus, mejor no me repitas nada. Seviper. De la baraja económica de Seviper. Acá arriba, porque está bastante buena. Está económica y está divertida, y parece que a ustedes les gustan las barajas económicas y divertidas. Chéquenla, si no la has visto y si la viste, ¿por qué no verla de nuevo? Puede ser que te guste más si la ves otra vez. O puedes encontrar algunas variantes, como la TVA, para mejorarla. Carta rara de este sobre es un Seviper. Están repitiendo las cartas, Pokémon. ¿Por qué me estás repitiendo las cartas? ¿Por qué me las repites? A ver, Senda Blanca, Sima. Camino to the Peak. Surf Edge. Carta rara de este sobre. Galate. Once Galate. Wow, once. Número gracioso. No me los quitan en el chat. Entonces. Entonces continuamos con esta apertura. Carta rara de este sobre. Uh, Moltres. Primera vez legendaria. Primera carta vi. Ojito. Ahora, me repito, Moltres sería épico. ¿Qué toca en esta carta? Tornado Vimax. Baraja de Tornado Vimax. Confirme. Eh, sí. ¿Por qué no? Me tientas, me tientas. Me tientas, Tornado Vimax. Me tientas. Como un fucking loco para traerle toda la baraja que tengo grabada. Gardevoir. Es una de las barajas que también quiero traer al canal. Baraja de Gardevoir. ¿Cuántas tenemos? Ya estamos. Ya estamos. Gracias a un suscriptor que nos mandó unas cuantas Gardevoir. Se agradece mucho. Lo hizo durante un directo. Así que activa la campanita para que no te pierdas los directos. Únete al Discord que está acá abajo en la descripción también. Carta Rivers. Ánfaros. Carta rara. Otro Ánfaros. Deja de repetirme los cortos, por favor. Pokémon, me pone nervioso. O repíteme, un Calyrex. Eso. Eso necesito. Repíteme, un Calyrex. Un jinete espectral o glacial. Spiritomb, anti-Mad Party. Que Mad Party ya no se juega. Para nada. Uh, Zapdos. O el 3 Zapdos. Nos falta Articuno. Ojalá que nos toque. O que no, porque ya tengo varios Articuno. No me serviría tanto un Articuno. Sarude. Carta rara. Volcabrona. No era Articuno, pero no. Volcabrona. Que no se juega. Para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Es re malardo el Volcabrona. Alguien en el chat dice. Ay, pero ese Volcabrona es bueno. Malamar. Baraja de Malamar. Acá arriba. Por si quieres chequearla. No sé si lo dije. Lo he grabado tantas veces. Que está la versión con Inteleon. Que es la que subimos nosotros. Y está la versión con Chinchino. Ahí ves tú cuál te gusta más. O descartar o poner contadores. A mí me da prácticamente lo mismo. Lo mismo. Enfermedad del lomo. Lo mismo. Carta rara. Blaziken. Vi. 4 Blaziken. ¿Cuántos Blaziken tenemos? 4 Vi y 3 Vi Max. Baraja de Team Rapid. Pronto en el canal. Me gusta esa baraja. La de los Team Rapid. Carta rara de este sobre. Agron. Agron sale en esta expansión. Ni me acordaba. No me acordaba para nada. Que estaba el Agron. A ver. Banet. Ok. Crescelia. Ok. Pongan Crescelia en Calyrex. Para atacar a los Deciduels. O pongan Fátima. Cualquiera de las dos opciones. Les funcionaría. Fátima. Si ponen Fátima. Pongan Blog de Notas. O Palpat. Blog Amigos se llama. Carta rara de este sobre. ¿Qué será? ¿Qué será? Slowking de Egalar. Lanzamos la moneda. Y se cura 90. O se ponen 3 contadores. Si pudiéramos elegir después de lanzar la moneda a quien curar. Sería mejor. Marcial. Y Weavile. Weavile. Yo quiero probar este Weavile con Noqueo de dos golpes. Si ataco al Pokémon activo oponente. Si ese se va a la banca. Y lo ataco con el Ser Ahora a la banca. No se muere. ¿Cierto? Si tú lo sabes. Déjamelo acá abajo en los comentarios. Porque me sirve mucho esa información. Pero también me serviría para hacer Noquear a dos. Hago Noqueo de dos golpes. Ataco con el Weavile. Con el Ser Ahora. Ataco adelante. Lo debilito. Y debilito un DDN de atrás. También podría ser una buena opción. Para debilitar a los Calyrex. Y cosas así. Potentes. O los Pokémon Bimaxi. Bien mucho. Carta rara de este sobre. Es un Golur. Asco de Golur. Asco de Golur. Me das. A ver. Dreo. Carta River. Ánfaros. Carta rara. Liepar. Bien. Gracias. Si se va al recicla de herramientas. El Liepar podría ser bastante útil. Pero como todavía está el recicla de herramientas. Prefiero tener un recicla de herramientas. A tener un Liepar. Bueno. Si tengo dos Liepar. Prefiero tener dos recicla de herramientas. A tener dos Liepar. Me repite un B ahora. Aquí pondría mi Calyrex. Si tan solo tuviera uno. No me sale. No me sale. Me sale el Sloking. Déjale. Baraja de Sloking. Pronto en el canal. Atenti. 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 Suscríbanse. Activen la campanita. Para que YouTube te notifique cuando subimos y hacemos directos. Porque los directos generalmente regalamos cartitas. Crescelia. Me gusta. Me sirve. Yo lo usaría. Es un Volcanion. Es un Volcanion. ¿Quién no usa Volcanion? Articuno. Tenemos las tres aves legendarias. Épico. Somos el cazador de aves legendarias. Peón y de paseo. A ver. Carta rara. Sandaconda. B y B. Un B después de un sobre. Guau, guau, guau. Comprense sobres en ptsgosto.com. Parece que vienen cargaditos. Porque mira. Me toca un B. Después me toca otro B. Después me toca un B. Me toca el mismo B. No me toca un B ahora. Pero son detalles. Si quieren pueden hacerse miembros del canal. Eso también ayuda. Oh, Articuno por dos. Bueno. Articuno por dos. Yo quejándome. Ah, ya tengo mucho Articuno. No quiero más Articuno. Bueno, tomo más Articuno. En tu hermosa carita, Pedro. Gracias a las personas que han estado en los directos últimamente. ¿Otro es Loki? ¿Otro? No, no tocó recién. Ya tengo un bucle temporal en la cabeza. Que he grabado tantas veces este vídeo. Que ya se me mezcla. Así que yo estoy solamente hablando. Para rellenarles. Mientras nos toca esta carta rara. Parece que ahora los voy a dejar con el Pedro. Del vídeo original. Yo soy una variante. Ahora la TVA me viene a buscar. Porque en este momento. Me viene a dar cuenta que recién no estaba grabando. Y parece que ahora sí estaba grabando. A ver. Hola. Hola, Pedro. ¿Cómo estáis? ¿Sí? No. Sí. Recién me di cuenta. Recién me di cuenta que estaba grabando. Bastante tarde. Y no tenía audio, bro. Que eres un leso. Bueno. ¿Apertura? Los dejo con el Pedro. No más, no. Del vídeo original. Adiós. Bien, bien. Ya, ok. Che, estaba grabando todo este rato y no tenía audio. ¿Dultrio? Ya. Vamos. Ojalá es que toque Calyrex ahora. Ojalá es que toque Calyrex. Umabumasnow. A ver, ¿qué toca ahora? Ah, ¿cómo están? Leesoductrio. Moltres. Van dos Moltres. Dos Articunos. Not bad. Quedan 15 sobrecitos. Tocará otra vía ahora. Están saliendo de pares en bar las villas. Así que está raro. Está raro eso. Haterrene. Ok. Ahora sí viene un navío. Ahora sí viene un navío. Una navío, una navío, una navío. No. Wisin, Wisin, Wisin. De Galgar. Esta apertura se está ajustando. Deja tu pulgar arriba. Suscríbete para más. Snorlax. Dorado. Snorlax dorado. Qué bonito se ve. Me gusta. Creo que después de mucho tiempo Snorlax sale de pie. En las cartas no salía de pie. Siempre sale acostado. Sale acostado, acostado, sentado. Sentado, sentado, sentado. Acá sale volando. Se parece mucho a la de... Esta se parece a la de Snorlax con Eevee. Que sale como volando. Pero Snorlax de pie. Está auto perturbador. Snorlax de pie. En cartas Pokémon. En el videojuego ya se para. Pero en las cartas no se había parado. Sirfetch. He tratado de hacer la baraja de Sirfetch. No me sale. No me sale. No me sale. Es como con todas las barajas con Houndoom. Las golpes bruscas. Que usan 4 Houndoom. Y como esta evolución cuesta un poquito más sacarlo. Por eso no hemos traído Sirfetch. Uh. Ariete. Rainbow. No soy fanático de la Rainbow. Pero gracias Pokémon por ese ariete. Rainbow. Quedan 10 cartitas solamente. 10 cartitas. 10 sobres. Mejor dicho. 10 sobres. No 10 cartas. Pum. Calyrex. Ginete. Glacial. Tengo 5. Y tengo 1. Vimax. Me faltan 3. Vimax. Churra. La fe. Se va demorenando poco a poco. Necesito Calyrex. Sí chicos. No me salen. No me quieren los caballos. No me quieren. Dicen. El Mr. Toro. El Pedro acá hace baraja económica. ¿Para qué le vamos a mandar Calyrex? Si no los va a usar. Mejor le mandemos cartas Chaya. Para que haga barajas Chaya. Barajas económicas. Barajas divertidas. Pero barajas meta. ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a mandar cartas meta? Si no las va a usar. Eso creo que tiene Pokémon conmigo. Bueno. Así nació el canal también. Así que va aquí. ¿Para qué? ¿Para qué te voy a mentir? ¿Otro Moltres? En serio van tres Moltres. Tres Moltres B. Barajas de Moltres. Puros Moltres. Puros Moltres con Weevil y algo que ataque con energía como Dark Kray. Griden. Las energías unidas a tus Pokémon no pueden ponerse en su mano. O en la pila descarte. Para cuidarse de la energía. ¿Quién te descarta energía? Tizarina. Vamos, 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 que queda poco. Que queda poco. Vamos, que queda poco. Vamos, que se viene. Vamos, que se viene. Y después de este se acaba la apertura en el chat. ¡Haterene! Último sobre. Y no nos ha tocado Calyrex V-Max. Ninguna de sus dos variantes. Ninguno de los dos Calyrex V-Max nos ha tocado el día de hoy. Carta Rivers. Silipe de Carta Rara Ampros. Bueno amigos, y esa fue la apertura del día de hoy. 50 sobrecitos. Ningún Calyrex V-Max. Solamente un Calyrex Hielo. Tres Moltres. Un Articuno. Un Zapdos. Dos Liepar. Tengo tres Liepar creo. Sloking de Galar por dos. Tornados por uno. ¿Qué más nos tocó? Varias cartitas. Interesantes. Pero no nos tocó el Calyrex. Suscríbanse si no están suscritos. Un saludo a los miembros del canal. Señores miembros. Señoritas miembros. Señoritas miembros en la rama. Un saludo a los miembros. Espero que se encuentren bastante bien. Muchas gracias por acompañarnos. Si tú ya canjeaste alguno de los códigos que salió. No canjeaste este código que va a aparecer ahora. Suscríbanse. Si no están suscritos. Dejen su pulgar arriba. 5% de descuento. MrToro5 en ptsgostar.com Y si son de Chile quieren productos físicos. Contáctense con NewPyrexia. Yo soy MrToro3G. Sus youtubers de cartas Pokémon favoritos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!